¡Suscríbete al canal! 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 los ciegos en este día, el Día Nacional de los Ciegos y el Catastro. Así es. Bueno, una agenda que estará marcada durante las próximas horas y quizá los próximos días por la escogencia anoche o ayer de los jueces que estarán sustituyendo a cinco, incluyendo al presidente Milton Rey Guevara del Tribunal Constitucional. Ya la semana pasada había tornado el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de que Napoleón Esteves Lavandier sería el escogido para presidir y caramba, ni que tuviese una varita mágica. Ahí también se incluye a un nuero de la Procuradora General de la República. Ah, pues pasó. Pasó. Acuérdese que ella incluso no participó en la entrevista que se le hizo por entender de que era parte interesada. Pero sin embargo, el joven pasó. Igual que otros que estarán, pues, ocupando estas posiciones que quedan ya para el 28 cumplirse el tiempo reglamentado para estos que son jueces del más alto tribunal de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional que tiene que ver con carta magna, con las leyes de que se establezcan, de que se respete cada uno de esos artículos que componen las reglas, leyes que regulan, que rigen nuestra República Dominicana. No se eligen, entiendo que es por nueve años, creo. Por nueve años, Napoleón Esteves Lavandier va a estar presidiendo. El yerno de la magistrada procuradora es Amauris Reyes Torres. El otro hombre de los cinco es Fidias Aristi y lo completan dos mujeres. Qué bueno. Armi Ferreira y Sonia Díaz. Napoleón Esteves es un hombre con mucha experiencia en tribunales superiores porque había sido miembro de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre con mucha preparación, tiene formación a nivel de maestría en derecho constitucional y parece que tiene el aval para ser considerado como presidente de este tribunal, esperando que lo lleven alto como hizo Milton Rey Guevara en estos 11 o 12 años que estuvo al frente de dicho tribunal constitucional. En el día de ayer, el representante de la oposición del Senado, recuerden que el Consejo Nacional de la Magistratura lo componen el presidente de la República, el presidente de la Suprema, el presidente del Senado y un representante de la segunda mayoría de senadores. El presidente de la Cámara y un representante de la segunda mayoría y el procurador general de la República. Entonces, el representante de la segunda mayoría en el Senado, Bauta Rojas, senador por la provincia de Hermanas Mirabal, con Salcedo como municipio cabecera, se retiró de las discusiones cuando ya se estaba deliberando sobre la escogencia. Ya la semana anterior, Abel Martínez había predicho, había pronosticado de que sería escogido Napoleón Esteves Lavandier y en este tipo de selección suele salir beneficiado, bueno, pues el candidato que mira con buenos ojos el partido que está en el gobierno, el partido que tiene la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es una cosa natural. Esa es la razón por la que Luis Henry Molina está al frente de la Suprema Corte porque era una persona con cierta afinidad con el PLD y si es alguien, eso hay que tenerlo claro, alguien que a los perremeístas no les simpatice o no les parece que fuera a ser un trabajo como ellos entienden, no lo iban a elegir porque ellos son la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pasó ahora, pasó antes y siempre va a pasar, la mayoría se impone. Así es, vamos a recibir a Xiomara Fernández y el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tres presentaciones, Suardí, Gran Sierra y Perla Roja, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Hay una hermana ahí también de Juan Bolívar Díaz. Ah, esta que se llama Sonia Díaz. Sonia Díaz. Esa viene de Participación Ciudadana, que también tienen su cuota de poder. Ah, pero bastante. Participación Ciudadana se ha ganado unos espacios bastante distinguidos y ojalá que esta gente mantenga la filosofía, la filosofía original de Participación Ciudadana y que no terminen cediendo a los intereses políticos, económicos y de tanta forma que se manifiestan los intereses en este país y en muchos otros. Vámonos a publicidad. Ya regresamos con las primeras de las primeras aquí en Diario 55, tu revista informativa. ¡Gracias! Gracias. 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 Abinader vuelve a Santiago el viernes a inaugurar segunda parte de saneamiento Arroyo Gurao. Padre Nino, dice gobierno de República Dominicana, discrimina a la gente del campo. Miner Capisit. Padre Nino. Es Padre Nino. Pero al Padre Nino no le resolvieron un sinnúmero de obras ahí, palo alto. Sí. Bueno. Ayer estuvo en la gobernación. Acompañando a un grupo de ciudadanos. Discrimina a la gente del campo, dice Padre Nino. Miner Capacita Técnicos. Rol de la educación en la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Santiago. Miner Einafocan concluye en inducción docente en Santiago. Policía Nacional a presa mujer presunta autora de la muerte de otra tras incendiar una residencia en Santiago. Hubo un incendio esta madrugada en la zona sur. Se habla que próximo al supermercado La Fuente. La justicia dominicana implementa sistema de alerta de prófugos. Que si usted es prófugos de la justicia y usted anda como si nada en la calle. Y si usted va a una institución pública, da su nombre, lo registran y ahí aparece la alerta. Le echan mano ahí mismo. Así es como funciona nuestro sistema. Ay caracas. Entonces, vámonos con la información. La información. Kiko, Kiko la quema es que se llama. Sí. No puede ir, ya lo sabe. Ya, ya se callaron. Era una cuestión de días el estar con, con él ocupando la atención de la población. Para desviar temas importantes. La comisión, o no. El Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Escoge nuevos jueces al Tribunal Constitucional. Napoleón Esteves. Fidias Aristi. Amaury Reyes Torres. Sonia Argentina. Bien jovencita. Digo, aparentemente, se ven las fotos. Hay joven. Aunque dicen que está en, desde el 2003 ya ocupando puestos en, público, en el tren judicial. Son 20 años. Entró los 20. Parece. Sí, se ve bien jovencita. Y la señora Díaz. Abinader confía en que inversión extranjera supera los 4 mil millones de dólares en el 2023. Los diputados aprueban el presupuesto de 1,5 billones de pesos que pasa ahora al Senado. Va al Senado. Ex Procurador Rodríguez confía en que Estados Unidos reconsiderará sanción en su contra. País recibe 9.1 millones de turistas de enero a noviembre. Y ayer ya hizo la corrección el ministro de Turismo que hablaba de turistas. Y no, ayer puso de visitantes. Observación que se le había hecho porque turista y visitante no es lo mismo. Usted puede incluso hasta pasar por un país de escala y no se le puede llamar turista ni visitante tampoco. Yo no sé. Ahí meten a todo el mundo en el paquete para abultar cifras. No estoy diciendo que sea el caso de turismo, pero como que es verdad. Ahora, afirma que la República Dominicana es el destino turístico más importante para visitas de salud. Listín diario. Vámonos al listín. Aquí está. La portada para hoy. El listín. Los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El listín. Ahí los tienen ustedes. Ya la escogencia de estos nuevos jueces. Intereses de deuda van por 196 mil millones. Escuchó la cifra. 196 mil millones. Los intereses nada más. Más instituciones dan su apoyo al foro del listín sobre movilidad urbana. Tropas militares refuerzan el padrullaje en Sierra de Bauruco. Nuevo presidente del Tribunal Constitucional es el juez designado en investigaciones de diputados vinculados al lavado de activos. Oh, sí. Hoy se cumplen 10 años del asesinato del periodista Claudio Nazco. Presentador de noticias. Dice Collado que no, pero eso está mal el titular del listín. Collado destaca país acerca a los 10 millones de turistas. Turista es una cosa y visitante es otra. Según se define como turista y asimismo el organismo que rige esta área dice que usted para ser turista tiene que pernoctar, dormir en un lugar para considerarse turista. Lo otro es visitante, tal y como lo establece el ministro de turismo cuando da a conocer la cifra de casi 10 millones de visitantes. Visitantes, visitantes, así es como se denomina, visitantes. Diario libre, y aquí concluimos. Consejo Nacional de la Magistratura designa nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Esa es la portada de casi todos los diarios dominicanos debido a la trascendencia y la importancia que tiene este tribunal. Entonces, dice Jan Alain que Estados Unidos va a cambiar de parecer cuando conozca su versión. Empresas proponen estrategia para aumentar inversión extranjera directa. Esperan un reglamento interno para potenciar estrategias de marca país. Abel califica de desvergüenza y respeto de Abinader, escogencia de jueces del Tribunal Constitucional. El Senado aprobó este martes cinco préstamos por un monto de más de 992 millones de dólares. Y la semana anterior, más de 1.200. Siga sumando, siga sumando. ¿A dónde llegaremos? Así andamos en cuanto a las noticias más importantes en el orden local nacional. Nos vamos a internacionales y los deportes. El epitafio. Adelante, Lenis Tejaba Petancur. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Vamos a comenzar con las internacionales de Diario 55 para este día. Biden dice que Estados Unidos suministrará armas a Israel hasta la completa destrucción de Hamas. Tres muertos y más de 2.000 familias afectadas por inundaciones tras fuertes lluvias en Bolivia. Denuncian que Israel ha usado en Líbano municiones de fósforo blanco fabricadas en Estados Unidos. Autoridades estadounidenses del Ministerio de Defensa han anunciado que iniciarán una evaluación, una investigación, para tener más datos sobre si es cierto esto de que se están utilizando municiones que se producen en Arkansas y otros estados de los Estados Unidos para atacar la zona del Líbano y otras en conflicto en Medio Oriente contra Israel. Los tres casos donde la doctrina del shock en América Latina apostó al éxito y perdió la partida es un trabajo que aparece en nuestro portal web donde se hace referencia a esta decisión que tomó el recién instalado presidente de Argentina, Javier Mileik, que opta por esta postura, esta forma de la doctrina del shock llevar al límite ciertas condiciones para poder transformarla. Este es un trabajo que presenta la dirección de prensa de este canal, donde hace referencia a que los casos que se han manejado de esa forma en América Latina no han resultado exitosos en los últimos años. Esas noticias usted las puede ampliar ingresando a Diario 55. Ahora nos movemos a Diario Libre, las internacionales de Diario Libre. Ahí tenemos en pantalla las principales noticias en la sección El Mundo. Argentina reducirá los subsidios a la energía y al transporte. Aquí se debiera considerar en la reforma que se va a llevar a cabo, dicen los especialistas, el año próximo, se debería considerar la reducción también de los subsidios a la energía y al transporte. ONG acusa a la Barrigol de graves violaciones de los derechos humanos en Tanzania. El gobierno de Australia anuncia una reducción del déficit presupuestario. Capturan 15 presuntos miembros de disidencia de la FARC en la frontera de Ecuador con Colombia. Y por último, el gobierno de Milley devalúa la moneda argentina más del 50%. A 800 pesos por dólar estará en estos días la moneda argentina cotizándose ante las principales divisas, en este caso ante el dólar, 800 pesos argentinos serán el equivalente a un dólar en ese país. Ya habíamos dicho, se está trabajando en este nuevo gobierno de Argentina con esta doctrina del shock. Llevar al límite la posición para hacer una transformación desde los tuétanos de la sociedad argentina. Aquí también se dice que el dólar debería estar más caro. Aunque tengo entendido que en Argentina hay dos monedas. No tengo esa precisión. Igual que ocurre en Cuba, que estaba el SEUC, ya la eliminaron una. Eliminaron una, pero existía antes, hace unos par de años. Así está. Bueno, vamos a pasar de las internacionales a las deportivas. Los aguiluchos nos despertamos, nos acostamos. Con pesar. Un juego de dolor de cabeza en el día de ayer. Un partido que se libró en el Estadio Quisqueya. Águilas y Licei. Las águilas anotaron 2. 2 a 0 estuvo el partido. Después Licei empató y se fue arriba. 4 a 0. Las águilas volvieron a empatar. 4 a 4 llegó el juego al noveno inning. La novena entrada inició con el juego empatado a 4. En la primera parte de esa entrada última. Las águilas hicieron 2. Los aguiluchos celebramos. Celebramos temprano. 6 a 4 estaba. Y cuando vinieron los liceitas a cerrar el partido. Hicieron 3. Y dejaron a las águilas tendidas en el terreno de juego. 7 carreras por 6. Terminó ese partido en el día de ayer. Ya decía Fran. Que se puede ir comprando la lápida. Y poniéndole el epitafio. A las águilas y baellas. Que habían tenido un respiro el fin de semana. Habían ganado 3 juegos en línea. Y ese juego de ayer señores se perdió. En los últimos 3 outs. El juego estaba 2 a 0 a favor de las águilas. Así es. Los tígeres hicieron 4 carreras en el octavo. Y se puso 4 a 2. Entonces en el noveno de las águilas. Hicieron 4 carreras. Y se puso 6 a 4. Luego entonces ahí vinieron las 3 carreras. 16 para terminar 7 por 6. Dejándolo en el terreno. Cerrando. 7 por 6. El mejor revista de las águilas. No pudo hacer el trabajo ayer. La defensa también se cayó. Un rolincito donde podían hacer a Buenjón. Tiro mal. Ya ustedes saben la misma historia. Alcalá no trajo nada. El tema del picheo siempre ha sido un tema que ha estado presente. Bueno. Lamentablemente no se ve futuro. En esta temporada al equipo de las águilas. Solo matemáticamente. Está la posibilidad. Pero es muy improbable. Que veamos el equipo. Amarillo. En el round robin. Otros partidos del día de ayer. Que ganó la serie particular de esa manera. El Licei. 6-4. Si las águilas ganaban empataban 5-5. La serie regular particular de ambos equipos. Así es. Bueno pues en otros partidos. El equipo de los gigantes del Cibao. Le ganaron 4 carreras por 4. A las estrellas orientales. En un partido en el que debutó el niño. Así le llaman. Así le llaman a Fernando Tatis Jr. Anotó una carrera en ese partido. Fernando Tatis. Este. En el primer turno fue ponchado. Y pero esta participación de Fernando Tatis. Que estuvo de cuarto en el orden al bate. Como cuarto bate pues no fue suficiente para que el equipo de las estrellas orientales pudieran detener y ganarle a los gigantes de San Francisco. Que siguen en la primera posición. 7 por 4. Ganaron los gigantes ese partido. Y en el otro partido pues el equipo de los toros del este blanquearon a los leones del escogido. Hubo una participación de Raúl Valdés. Que lanzó 8 sólidos inim o entradas. Y que maniató los bates de los leones del escogido para ganar 8 por 0. En el día de hoy en el estadio Quisqueya. Los gigantes se enfrentarán a los tigres del Licey. En el estadio Cibao. Los toros se enfrentarán a las águilas. Y en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. El escogido se enfrentará a las estrellas orientales. Todos estos partidos están anunciados a las 7 y 30 de la noche. Por otro lado decir que el equipo de boliche de la República Dominicana. Se alzó con el oro y con la plata. En el Mundial Master Boliche. La delegación de la República Dominicana por todo lo alto. Y estamos viendo señores como los dominicanos están haciendo de preseas. Doradas y plateadas. En disciplinas que no son tradicionales de la República Dominicana. Como es el caso del boliche. Que bueno que nuestro nombre se sigue poniendo en alto también. En disciplinas que no éramos reconocidos. Así que felicitaciones para la delegación dominicana. En este Mundial Master Boliche. Y por supuesto para todo el pueblo dominicano. Que celebra los triunfos de sus delegaciones. Vámonos a la pausa. Ya volvemos. Más comentarios, análisis, noticias. Aquí en Diario 55. Después de los comerciales. ¡Gracias! 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 El dominicano es muy fanático. Lamentablemente, nosotros, cuando inclinamos nuestra preferencia hacia un lado, a veces no solamente la debatimos con argumentos, los cuales sean muchos válidos, a veces nos cegamos, nos obnubilamos. Y esto ocurre mucho, bueno, pelota y política. La pelota, aunque antes el fanatismo era mucho mayor, yo recuerdo que esos programas de radio, deportivo, por ahí la gente comenzaba a hablar. Ya hay otros medios, claro está. Ya las redes sociales, ahí es donde se atacan. Parejas incluso que eran de preferencias diferentes en cuanto al equipo, Águila y Licea, básicamente. Pues muchas veces tenían diferencias y hasta un palopié le daban al hombre cuando comenzaba a atacar a la mujer. Y esto es una política. Lo digo porque cuando usted es directivo, cuando usted es dirigente, cuando usted tiene intereses en un partido, a veces no actúa con objetividad. Hay muchos comentarios, muchos análisis que se hacen y hay que ver a qué bando pertenece. A uno también lo encasillan. Nosotros cuando hacemos un comentario a favor de, o criticamos a, ya entonces nos tiran por ahí. Nos tiran por ahí. Y siempre nos están encasillando con uno y otro partido. O sea, aparentemente somos de todos. Eso es bueno, eso es bueno. Pero cuando ya usted está identificado y usted pertenece a una dirigencia, ya esos comentarios suyos se ven muy marcados hacia el sector en el que usted representa. Y yo quiero enviar un saludo a nuestro amigo Glenn Davis, que primero fue con Trajano Vidal Potentini, invitándolo a que renunciara para que quedara bien. Pero hay que recordar de que nuestro amigo Glenn, a través de un periódico, el cual está manejando desde Santiago en la parte, ¿cómo le llaman ahora? Que interactúan. Multimedia al podcast. En multimedia, en multimedia. Multimedia. Y entonces hacía comentarios, pero hay que ver que ellos estaban apoyando al contrario. Entonces como que una opinión así de esa manera. Lo mismo está haciendo con Leonel. Dice, no como usted comienza, como usted termina. Señalando de que está terminando muy mal el expresidente Leonel Fernández. Sin embargo, es la segunda fuerza más importante en cuanto a preferencias del electorado, como candidato a la presidencia de la República. Entonces hace fuertes críticas que no es como se comienza, sino como se termina. Debiese verse en el espejo también de otros, que han dado muchos brincos y que vendían una ideología para caer después en lo mismo. Donde están los recursos, donde está el dinero. Con Leonel, un tema que él estuvo denunciando recientemente y que ha traído un debate con relación a la Junta Central Electoral de que pusieran mucho empeño en el proceso y denunciando de que unos hackers estaban llegando al país para las próximas elecciones traídos por el gobierno de Luis Abinader Corona. Y este es un tema de Leonel. Ustedes recordarán aquella vez cuando perdió las internas del PLD, que también acusó de que habían hackeado, de que esto fue el producto del algoritmo. Que la victoria fuese ya cuando las cosas aparentemente lamentaban de que Leonel ganaría, se voltearon a última hora para favorecer a Gonzalo Castillo. La Junta Central Electoral tiene un trabajo fuerte por delante. Ya ha revocado una decisión del Ministerio de Administración Pública con el tema de las licencias para aquellos que son funcionarios públicos no electos. Es decir, que fueron nombrados por decreto presidencial. ellos han señalado de que dependiendo la posición que ocupe ese candidato, se le tendrá entonces que considerar para la licencia de suceder lo contrario, de no tener un manejo de recursos económicos, de manejar presupuesto. Entonces, si le permitirían que siga ocupando su puesto a disposición y a opción de aquel que es candidato. Así no ocurre con los electos, repetimos, los diputados, los senadores. Bueno, lo que veremos ahora, en febrero y mayo, que son candidatos y están buscando el voto para repetir u ocupar otra posición más importante. Es decir, que ahí está la situación que se plantea y las críticas hacia Leonel, porque es reincidente en esto, culpa a sus derrotas. Y siempre hay que buscarle una justificación cuando las cosas no van bien. No estoy diciendo que sea este el caso, pero sí hay que analizarlo, hay que investigar a ver cuánto de cierto tiene esta denuncia del expresidente Leonel Fernández. El asunto es que cuando te coge con un tema y martilla, ya a veces la gente se cansa, se cansa de oír el discurso y como que esa idea de que cada elección ya hay una alerta por parte del expresidente Fernández de que le van a hackear los sistemas, de que le van a hacer fraude electrónico, pues ya entonces eso comienza, no se toma con la seriedad, quizás que se tomó en un primer momento. Pero a los organismos correspondientes que hagan lo propio. Miren, tenemos unas imágenes ahí cortesía del reconocido profesional del lente, quizás uno de los mejores de todo el país y no el mejor. Luisito Infante, hay una imagen del fuego del que hacíamos referencia, hacíamos referencia nosotros más temprano y podemos ver, hay algunas tomas también aéreas y ahí estamos viendo en las inmediaciones de la zona sur. Esto es zona sur de Santiago. Parece que por las inmediaciones de la fuente no tenemos precisión. La información que teníamos es que los bomberos estaban trabajando para sofocar este incendio que se produjo en la madrugada de hoy en la zona sur de Santiago de los Caballeros por las inmediaciones de la fuente. Bien, pues pasando quizás a una noticia más halagüeña o tal vez poniendo en su justa dimensión, digamos, esta información que da el Ministro de Turismo, que es una buena noticia. Nosotros en América Latina, en América Latina, somos el segundo país más visitado de América Latina, señores. La República Dominicana, después de México, que recibe más de 38 millones de turistas, nosotros estamos en la posición 2 con más de 7 millones de turistas. de turistas. Aquí no estamos contabilizando a los visitantes, como se les considera a los que vienen en crucero, los cruceristas. Se pasan parte del día aquí, se pasan un día y ya en la tardecita se van a su barco, pero no pernoctan en el país. Eso no se considera turistas. Entonces, fíjense, nosotros estamos también posicionados que países enormes y con mucho atractivo turístico, como es el caso de Colombia, como es el caso de Argentina, están muy lejos de nosotros, pero muy lejos. Es decir, nosotros tenemos más de 7 millones de turistas. Y ellos, por ejemplo, el caso más cercano, que es Colombia, lo que tiene son 4.5. 4.5 millones, 4 millones y medio de turistas al año. Tendrían que trabajar prácticamente 3 millones más para acercarse a nosotros. Y Argentina está por debajo de los 4 millones de turistas. Esto sorprende mucho a la gente que evalúa que un país tan pequeño como nosotros, en comparación con países como Colombia, como Argentina y como Brasil, que uno pensaría que tiene mucho más turismo por la zona de Sao Paulo, de Río de Janeiro y todas esas zonas turísticas que tiene Brasil y Argentina, no solo Buenos Aires, la zona de La Pampa es muy visitada. Colombia ni se diga, la capital, la zona del eje cafetero, cafetalero, la zona de Medellín y Cali, capital de la salsa, la otra zona de la costa. A uno le da la impresión de que esos países tienen muchos más visitantes que nosotros, pero no. Estamos muy bien, aunque no hemos llegado a los 10 millones, ya el mes va avanzado, le quedan pocos días a este año, no creo que podamos llegar a los 10 millones de visitantes, no creo, mucho menos de turistas, pero hay que valorar el hecho de la posición que hemos logrado como país a nivel de atractivo de turistas. Miren, a la fecha de ayer, los visitantes, incluyendo los cruceristas y demás, eran 9 millones 105 mil y los turistas per serían 7 millones 191 mil. O sea, hemos crecido bastante y yo creo que hay que ponderar todo lo que se ha hecho desde turismo para llegar a este punto. Vamos nosotros a hacer un corte, vamos a la pausa, continuamos nosotros informándoles a ustedes aquí en diario 55 después de este corte. Ya regresamos.